¡Vaya! ¡Esta es la compañía! ¡Ay, quién no pare con este menón! A la verde qué, a la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. A la verde qué, a la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. ¡Esa es! ¡Esa es mi pena! ¡Ay, ay, ay! A la verde qué, a la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. Salí de Santurce para el pueblo de Mayagüez, pero no dijeron que no fuera a la verde qué. A la verde qué, a la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. A la verde qué, que yo no voy a la verde qué, ni por los enterriales yo no voy a la verde qué. A la verde qué, a la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. Porque hay una negra que cuando prepara café, pone a los hombres arrastrándose hasta sus pies. A la verde qué, a la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. Llegué a dulce en la diosa, tomaron pube café, allí me dijeron que no fuera a la verde qué. A la verde qué, a la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. A la verde qué, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde qué. 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 ¡Gracias!